Buenos días a todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Carolina Rondinelli. Soy analista de marketing de Great Place to Work. Mientras se van sumando las personas del otro lado, voy a ir presentando un poco el tema que nos convoca hoy. Creo que en un contexto como el actual, hablar de agilidad me parece que es súper enriquecedor. En esta oportunidad, puntualmente, queremos armar un espacio para hablar de liderazgo y la agilidad en el equipo de líderes. Estoy súper ilusionada con esta conversación porque quiero escuchar a Wada, que ella es experta en toda esta materia, y a Mariel, que tiene un caso de éxito para compartirnos y cómo fue su experiencia puntual. Así que no me quiero demorar mucho en esta presentación. Les quiero contar que este encuentro está siendo grabado y que lo vamos a compartir por redes sociales y por nuestro sitio web al finalizar este encuentro, y que el chat ya se encuentre activo para ir dejando sus consultas y sus preguntas, para ir respondiendo a todas las inquietudes que puedan llegar a tener. Los invito a aprovechar el espacio. Bien, dada esta introducción, las invito a presentarse. Wada, no sé si querés empezar vos contando un poco quién sos, qué es Horizon, y eso. Bueno, hola, buen día para todos. Bueno, yo soy Guadalupe Montero, CEO en Horizon Consulting Innovation, también estoy a cargo del Vertical de Agilidad, de la parte de transformación en empresas. Trabajamos también con facilitaciones de espacios, todo lo que es también en las organizaciones, lo que puede llegar a ser transformaciones ágiles, llevamos también proyectos de infraestructura, bueno, todo lo que esté alineado ahí con innovación como servicio. Buenísimo. Gracias, gracias, Wada, por acompañarnos en este espacio. Mariel, todo tuyo. Bueno, hola a todos, gracias por invitarme a sumarme a esta conversación. Bueno, mi nombre es Mariel Rotondaro, soy directora financiera en Unilever, actualmente tengo un rol regional, estoy con el rol de directora financiera para Sudamérica, excluyendo Brasil, en lo que hace al área específica de controlling, que incluye varias, y bueno, por si no todos conocen a Unilever, Unilever es una compañía que tiene en lo que hace Argentina ya 95 años en el país, es una empresa de consumo masivo, que trabaja en distintas categorías, que probablemente en alguna de ellas seguro que hay productos en sus hogares, cuenta con seis plantas productivas y un centro de distribución. Somos aproximadamente 3.500 empleados acá en Argentina, es una compañía muy grande, y una característica es que el 95% de los productos que vendemos en Argentina son producidos en Argentina, y exportamos a toda Latinoamérica, básicamente, pero también a algunos otros países en el mundo. Así que eso como para dar un pequeño brief de por dónde ando. Buenísimo, gracias por compartir un poco más acerca de Unilever y estas cuestiones que por ahí uno no termina conociendo, uno consume el producto final y se olvida que hay todo un equipo por detrás y un trabajo enorme que están haciendo. Y por otro lado, bueno, tu rol que también es súper complejo y desafiante seguramente, así que gracias, gracias Mariel, por tomarte el tiempo para estar en este espacio. Y para arrancar, quiero hacer la primera pregunta, puntualmente para Guada, como para empezar a entrar en tema, ¿no? Y yo quería preguntarte cómo definirías la agilidad en el liderazgo en las organizaciones, ¿no? Como para, quizás una pregunta súper amplia, como para empezar a romper el hielo. Dale, claro. A ver, siempre cuando trabajamos con líderes, a mí me parece que los líderes, el rol que tienen para impulsar la agilidad son, bueno, son fundamentales, ¿no? Es como, son habilitadores. Cuando hacemos cualquier proyecto o cualquier producto y estamos tratando de fomentar la agilidad, lo que estamos impulsando son cambios en las formas de trabajo, con las personas, con los equipos. Y si un líder no está involucrado en esa nueva forma de hacer y de ser, como que siempre digo que tiene como el techo muy cerquita, ¿no? Necesitamos que se involucren, que sea como un rol activo, donde se fomentan valores. Y lo que se trata de, y pongo un ejemplo como muy concreto, ¿no? Si nosotros empezamos a trabajar con el Tengor más común, que se puede escuchar en la mayoría de las empresas que es Estran, y los líderes, no sé, decimos, vamos a trabajar con estos equipos autogestionados, autónomos, que tienen un, los ayudamos, que eso también es clave, ¿no? ¿Cuál es el valor que van a estar entregando a la compañía? Y le decimos, pongan foco en eso, que están entregando valor y vamos para allá. Está buenísimo y va a tener seguramente éxito. Pero si después empezamos a pedir cosas por la ventana, interrumpimos, volvemos al comando y control, a querer que hagan otras cosas, bueno, hay barreras, ¿no? Entonces, ese alineamiento, eso ser habilitadores, ser líderes serviciales, y que promulguen que esto ocurra de la mejor manera, creo que es clave, ¿no? Ahí necesitamos al liderazgo sacándose un poco la capa de Superman y teniendo todas las respuestas, y empezar a hacer, ayudar a esos equipos a que logren los objetivos que alineamos entre todos, ¿no? Y que estamos convencidos de que así tiene que estar. Como que no va por ahí. No, incluso creo que esto que estás comentando es algo como... O siento que por lo menos todas las organizaciones deben estar poniendo un foco o una mirada en esta forma de liderazgo, porque creo que el contexto actual necesita de líderes ágiles, ¿no? Digámoslo con ese término. Total. Sí, ahí, a ver, la agilidad, lo que trae un poco la promesa es esto de la adaptabilidad, ¿no? Empieza a ponerse como, vamos a decir, de moda, porque son herramientas y son formas de hacer y de ser que lo que nos permiten es adaptarnos al contexto que tenemos, que es un caos, ¿no? Que es cambiante, que es desafiante, y bueno, entonces da un montón de herramientas que ayudan a que, digamos, yo suelo decir que podamos surfear la ola, ¿no? Que podamos pasarla de la mejor manera posible, adaptarnos rápidamente y, bueno, ver qué necesita el negocio, dar respuesta más rápido, estar enfocados en lo importante. Son como muchas características que los equipos necesitan apoyo de los líderes para lograr que eso funcione, ¿no? Que pueda ser sostenible, que no sea cosmético nada más, ¿no? Totalmente, Guada, genial, buenísimo. Y eso me da pie para preguntarle a Mariel, ella como líder, ¿no? También te hago como dos preguntas en una, ¿no? Primero, ¿cómo definirías la agilidad en el contexto de tu área, de tu equipo? Si está muy vinculado a lo que viene diciendo Guada, o querés complementar con algo más. Y cómo se traduce en quizás alguna práctica concreta, ¿no? Guada recién dio un ejemplo, pero si querés contar de tu propia experiencia. Sí, a ver, primero quiero comentar lo que me pasó a mí, ¿no? Con la agilidad. Y viene de la mano con, obviamente siempre hay cosas que se proponen, pero después sucede que la gente va adoptando o va haciendo su recorrido. Entonces, si vos me decís a mí, más allá de cómo llega la agilidad, que por ahí lo charremos un poquito más adelante, si yo tengo que definir agilidad, la defino con la palabra, o como sinónimo de la palabra valores. Y por ahí no es de la manera en que habitualmente arrancan las empresas, ¿no? Habitualmente se comienza por las herramientas, y a veces en las herramientas es donde se frena el proceso. Porque en realidad cuando uno se va metiendo en los temas de agilidad, y como comentaba Guadalupe recién, respecto del involucramiento, del liderazgo, lo que te va pasando es que entres por un camino o entres por el otro, las herramientas son consecuencia. Entonces, vos podés ser que entres desde el lado de los valores, y por eso yo lo defino así, como un sinónimo que trae la agilidad per se, y llegues a las herramientas, o también podría ser de la otra manera. Sin embargo, si te quedas solamente con las herramientas, te quedas con un proceso de transformación trunco. Entonces ahí entra por ahí otra palabra, ¿no? Que tiene que ver con transformación. Cuando nosotros empezamos a meternos en agilidad fue cuando se vio un cambio en la organización dentro de finanzas, y será esta posición que mencioné recién, que es la que yo estoy llevando adelante, donde se establece una estructura por sobre el mercado, es decir, por sobre el país, llamémosle, con sus limitaciones geográficas, y se va a un esquema de una estructura más regional. Obviamente ese cambio dio espacio también a que como equipo empezáramos a investigar nuevas formas de poder trabajar, porque bueno, había que generarlo de cero, esa es la realidad, y ahí es donde también entra con qué se identifica uno como líder. Entonces vas a encontrar distintos liderazgos, vas a encontrar distintas personas que lo vienen haciendo de una manera también diferente, porque resuena con lo que le pasa a uno, pero en definitiva lo importante es esta alineación que pueda uno tener entre lo que piensa, lo que siente, y lo que finalmente gestiona. Porque cuando esa alineación se da, la verdad es que las cosas van fluyendo mejor. En lo concreto, porque vos me decías, en concreto, Mariel, capaz que para ir entrando en temas algunas cositas, nosotros venimos trabajando hace dos años y medio con mi equipo de liderazgo, en particular, te digo esto, con una reunión que es mensual, que no se suspende, que está en agenda, a la que todos participamos, en la que nos divertimos también, Guadalupe obviamente es parte, es quien nos coachea, y la realidad es que hay un trabajo que es consistente, que se hace a lo largo del tiempo, y en esas reuniones lo que sucede es que además de que nos capacitamos, que charlamos, que traemos obviamente inquietudes, que hay debates, generalmente lo que nos sucede es que arrancamos con un check-in, que puede ser muy simple, pero que dado esta construcción que venimos haciendo, donde el clima, y yo marco como muy, muy, muy importante en todo esto, la confianza y la transparencia, se genera un entorno cuidado, nosotros los que nos reunimos en estas reuniones somos siete personas, y surgen temas que muchas veces exceden lo laboral, y que hacen que aparezcan a veces hasta temas emocionales que pueden ser importantes, dentro de la vida de la persona, y yo entonces todo este proceso que venimos caminando lo defino como justamente una red, empezamos a trazar redes de contención, redes donde sabemos que no estamos solos, que nos podemos apoyar, que cuando nos sucede algo podemos recurrir a otros, y puede ser desde lo más pequeño, que es un aspecto operativo, tengo, como se dice ahora, tengo un dolor que necesito resolver, o puede llegar a implicar también una ayuda en lo que en ese momento la persona está transitando emocionalmente, porque somos uno y nos pasan cosas que nos atraviesan, entonces yo pondría mucho, vos me preguntabas qué implica para mí, si te entendí bien, la agilidad, y yo lo vengo transitando como justamente una transformación, que no solo hace a lo laboral, excede lo laboral, y empieza a ser carne en la vida de las personas, y la verdad que tengo que decir que el equipo se ha sumado muy bien, y que, ya te digo, es un espacio que nos enriquece a todos, nos permite crecer. Me imagino, y me gusta la palabra transformación, para definir este proceso, porque también mientras te iba escuchando, me hace reflexionar con respecto al rol de los líderes de hoy en día, creo que pospandemia estuvo mucho más marcado, y nosotros desde Grey Play Store también lo hemos visto, el rol del liderazgo como un rol de contención, bastante similar a lo que venía comentando Wada al principio, hablamos todo el tiempo de que los líderes tienen que tener un rol activo, una escucha activa, una acción, adaptabilidad, estar presente en todos los detalles, pero al mismo tiempo tener en cuenta el negocio, y responder a los resultados, y son muchas cosas que, de golpe cuando uno se junta, y empieza a bajar esto a tierra, encontrás estas cosas que vos vas diciendo, inquietudes y cuestiones más humanas y personales, de cada una de las personas que tienen, y en este caso puntual, porque estamos hablando de equipos de líderes, pero de realidad muy grande, lo que me lleva a cerrar la... Claro, ahí decía, como que se empieza a dar lugar a lo que hace un tiempo, que viene pasando, dar lugar también a la parte emocional, que se viene poniendo también mucho foco en la inteligencia emocional que necesitamos las personas, más en estos tiempos de tanto cambio, tanto, que las cosas nos atraviesan, y emocionamos constantemente, y bueno, somos parte de ese todo, que hay que aprender a gestionar, para también lograr los mejores resultados, y estar de la mejor manera posible, para enfrentar los desafíos, del día a día del trabajo, entonces empecemos a traerlo, porque es información, para trabajar de la mejor manera posible, y lograr los resultados también. Y sí, sin dudas, y ahí esto me gusta que lo reflexionemos, porque es bajarlo a tierra, algo que, no me acuerdo si Marielo vos lo habías dicho, que esto es como que son palabras que por ahí hoy están medio de moda, como términos y conceptos que están de moda, pero en realidad hay toda una complejidad por detrás, lo mismo pasa cuando, incluso está en las búsquedas, cuando se están buscando nuevos talentos, y uno habla de buscar soft skills, y cuestiones más humanas, y de cercanía, creo que son cosas que están cambiando como la forma de trabajo, y en ese sentido, me gusta que lo hablemos, porque siento que no queda como en el concepto, y en esta palabra que está de moda, por decirlo de alguna forma. Así que, todo esto que venimos hablando, me da pie a la segunda pregunta, Mariel, vos habías mencionado algo muy interesante, que vos decías, que esto se dio por una oportunidad, y un crecimiento, y hablabas de que cada uno por ahí tenía liderazgos distintos, y demás, y la segunda pregunta que quiero hacerles es, ¿cuáles fueron esos desafíos, que atravesaron al implementar? Si tienen alguna experiencia para compartir, y ahí, María, te invito a empezar vos, si querés, con tu caso. Mira, sí, a ver, para cuando, yo, viste que recién mencioné, que hace, dos años y medio, más o menos, que venimos trabajando con esto, con mi equipo, sin embargo, ya previamente, yo te diría, por 2019, o por lo menos por 2019, me empezó a llegar a mí, ¿sí? Capaz que fue un poquito antes, pero empezó a llegar, todo el tema de la necesidad, de empezar a incorporar, y la verdad que cuando yo veía, lo que estaban haciendo, por ahí otros equipos, o las capacitaciones, o las primeras cosas, que empezaban a venir, yo lo asociaba mucho a herramienta, ¿sí? Y la verdad que cuando lo veía, decía, pero espera un poco, esto es un project manager, o sea, ¿qué tiene esto de nuevo? ¿Qué me están mostrando? ¿sí? Y bueno, en esa cuestión, me di cuenta que en realidad, yo lo que necesitaba era, involucrarme, para convencerme, y lo recuerdo, porque fue una conversación que tuve, con mi jefe directo, ¿no? Fue, mirá, vos quedate tranquilo, que si a mí me convence, voy a ser una embajadora, absolutamente, ahora si no me convence, te voy a decir, no lo voy a hacer, porque si se trata nada más, ¿viste? De algo cosmético, que para mostrar, no me pidas que, o sea, tengo todos los recursos, soy para hacerlo, está bien, puedo adoptar la herramienta, pero lo voy a hacer de la misma manera, que lo hice hasta ahora, ¿sí? Solo cambia un formato, digamos, ¿no? Entonces, en esa cuestión, yo te diría que lo primero fue esto, convencerme, la verdad que, y le voy a dar paso a Aguada, para que cuente, pero la verdad es que empezamos hablando ella y yo primero, y claro, primero empezamos hablando ella y yo, de todo lo que fuimos hablando, hubo cosas que a mí me resonaron fuerte, y obviamente el paso siguiente fue, traer al equipo de liderazgo mío, con quienes trabajo en el día a día, para ver si a ellos les resonaba, que podíamos comenzar a trabajar así, sabiendo que iba a haber montones de conceptos nuevos, de herramientas nuevas, que algunos nos iban a resonar, otros no, que algunos íbamos a adoptar, otros no los íbamos a adoptar, porque si no nos convencía, o no era necesario para el cambio, íbamos a estar, obviamente, viendo que sí, que no, pero que indudablemente para poder hacer esa discriminación, era necesario involucrarse, entonces ahí aparece también otro tema, que es el involucramiento, ¿no? No podemos pedir al equipo, que adopte determinadas cosas, si nosotros, y lo dijo Guada hace un ratito, si los líderes, después salen, ¿no? a reclamar otro tipo de resultado, o de compromiso, entonces, en ese sentido te diría, esto, si tengo que contarte una experiencia, que yo la considero muy fuerte, en todo el recorrido que vinimos haciendo, con Guadalupe, fue que comenzamos a trabajar, comenzamos a desplegar ideas, empezaron a haber distintas, distintas conversaciones sobre la mesa, porque eso es lo que enriquece, ¿no? ¿Qué trae cada uno a esas conversaciones? Y la verdad que traemos cosas muy distintas, y nos propusimos, que dado que este equipo arrancaba de cero, necesitábamos construir nuestro propósito, o sea, necesitábamos saber qué era ese faro que nos orientara, y fue realmente un trabajo súper enriquecedor, nos llevó varios meses, hubo mucho coaching en eso, no todos entendíamos lo mismo, de lo que veníamos a hacer, cada uno en su cabeza va interpretando, pero no se ponía sobre la mesa, o justamente este trabajo habilitó poner sobre la mesa, y empezar a discriminar, para co-crear ese propósito, no se trataba, y ahí es una diferencia, y ya lo marco, el líder que viene y dice lo que tenemos que hacer, fue la apertura de decir, a ver, entre todos necesitamos poner sobre la mesa, algo que al momento en que lo comuniquemos, sea y se estructure coherentemente con lo que necesitamos hacer en este equipo, para dónde vamos a ir. Claro. Entonces, lo que sucedió, que te digo por otro lado, me sale la palabra que lo que sucedió fue mágico, porque todo el proceso fue, obviamente, de poder definir en qué estadio estábamos, y armar la brecha, contra la expectativa de dónde nos gustaría estar, dónde nos gustaría estar como equipo de controler regional. Bueno, ok, qué brecha hay, qué hacemos, y obviamente en ese qué hacemos, o cuáles son los próximos pasos, bueno, había mucho debate, y no todos estábamos viendo la misma película, con lo cual hubo que consensuar. Lo interesante fue que una vez que se consensuó, una vez que se co-creó esto, se cerró, dijimos, vamos por acá, hago el paréntesis de, nunca nada está escrito en piedra, en el hecho de cuál es el, la finalización del trabajo, sino que al contrario, se va revisando, pero sí, la orientación estaba marcada, y bueno, vino el momento de comunicarlo, o sea, hay que comunicarlo a todo el equipo, mi equipo, además de que está disperso, entre los nueve países, que tengo, otro desafío más, sí, por eso digo que se dio todo, para empezar a investigar, porque si venía, con la misma manera, en que lideraba un país, hay temas culturales, hay fronteras, hay por qué voy a hacer algo distinto, si esto me vino funcionando, o sea, hay muchas cosas para trabajar, bueno, cuando vamos con este propósito armado, era, hay que comunicarlo, entonces teníamos, era la reunión de fin de 2021, si no recuerdo mal, de fin de año, y ahí lo lanzamos, y digo mágico, porque la energía que se generó, con todo esto, fue impresionante, viste, fue sentir, ya sabemos, por dónde vamos a estar transitando, hay, dentro de este mundo, de tan lleno de incertidumbres, consigo anclar alguna certeza, ¿sí? Que después puede tener matices, pero conseguí anclar alguna certeza, viste, ahora también, en muchas cosas se habla de los anclajes, ¿qué anclajes tenemos? Debe ser una palabra que, que por ahí han escuchado, yo considero que, logramos anclar, justamente, un camino, entonces, eso no es menor, realmente fue muy inspirador. Y yo considero que, todo esto que estás contando, es muy interesante, porque, es entender que, que cada persona viene con su singularidad, de su experiencia, de trabajo, o de vínculos con otras, con otras personas, de, y esto que vos en un momento lo mencionaste, es súper claro, ¿no? Cada uno, lo que entendía de, el tema que estaban hablando, cada uno, ¿no? Desde su perspectiva, y lograr que todo eso se ponga, de acuerdo, y más en un contexto, particularmente como el tuyo, ¿no? Que, que tiene un equipo muy grande, o grande, y distribuido, ¿no? me imagino que, que es un súper desafío, así que, entiendo claramente que, que, que ese es uno de los grandes desafíos, y ahí me interesa preguntarle a Guada, qué, qué, qué opinión tiene, o qué otra mirada, con respecto a los desafíos, encontrás vos, ¿no? en los equipos. Gracias, Caro, ahí me, súper, ahí alineado con el, todo el proceso de video con Mari, que me parece para destacar también que, después empezaron a, o sea, a salir todas las, las iniciativas, y los proyectos, o los productos, todo lo que se quería generar, para, para, para generar valor, para conseguir resultados, estaba todo alineado a esta visión, ¿no? ¿Cómo, cómo ves que con este trabajo que se hizo, todo se pudo ir como, teniendo sentido desde ese lugar? Todo, después veíamos, va con la visión, va ahí, ¿no? Y, los valores que decía Mari también al principio. Sí, sí, por eso hablo de anclaje, ¿no? Como que, anclamos un concepto, y a partir de ahí, vamos, vamos ahí. Y lo destaco, por los temas de incertidumbre, que vivimos hoy en día, con la incertidumbre, genera mucha ansiedad, ¿no? Bueno, pero sí. Y, y todos los procesos, lo que siempre, destaco mucho, sobre todo esto, cuando se meten a fondo, ¿no? Y, y estas cosas empiezan a ocurrir, es, es cómo se va nutriendo el estilo de conversaciones, ¿no? Las cosas que se van poniendo en evidencia, y que se va trabajando de una manera diferente, ¿no? Esta cuestión de, y mejores relacionamientos, ¿no? Relación de calidad, resultado de calidad, como muy, muy desde, desde ahí, cómo se apalanca. Después de desafíos, que yo me encuentro siempre, bueno, está esto de que María se tuvo que convencer, sí, o sea, nosotros siempre hablamos, desde los que trabajamos en esto, decimos, bueno, esa cuestión de que, no queremos, no queremos convencer, ¿no? Pero nos toca como muchas veces esta cuestión de, qué es lo que va a otorgarse, qué es lo que va a pasar, cómo van a conseguir, obviamente mucha ansiedad por conseguir resultados, qué me trae la actividad de distinto, estás en neutral, tal cual, incluso me imagino que deben ser necesidad, tipo, de un resultado rápido, ¿no? Uno me imagino que cuando piensa, quiero velocidad, quiero todo rápido, quiero que, va a venir la agilidad y va a ser, bueno, y es esta cuestión también de que, no hay recetas mágicas, cada organización es un mundo con sus particularidades, con las personas, con lo cultural, que nosotros hacemos soluciones a medida, ¿no? Tenemos súper contemplado para no chocar contra el proceso y la parte cultural, sino tratar de ir viendo cuál es el mejor camino para ir adoptando las herramientas que cada uno le sea útil para adoptar, de ir haciendo este trabajo también con líderes, es como todo muy integral, y hay que tener como una paciencia, ¿no? Y uno se encuentra con esa ansiedad resultadista, ¿no? De los tiempos de hoy que, ya, 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 entonces veo ahí súper siempre crítico, esto, el alineamiento desde un inicio de expectativas, ¿no? De encontrarnos con las personas que nos quieren contratar y decir, ok, ¿qué es lo que vos querés conseguir? ¿El para qué de lo que querés hacer con la implementación de la agilidad en la organización? Y bueno, ¿cómo hacemos el camino? ¿Cómo acompañamos para que esto suceda de la mejor manera? Pero la resistencia y la ansiedad siempre está, o sea, creo que después la resistencia al cambio, la resistencia al cambio de mindset, a que estamos como más acostumbrados, bueno, ahora hago esto de la manera distinta, pero no, de una manera diferente, pero no implica que haya un cambio en mí, como persona, y ahí es como donde decimos, bueno, vamos a tener como que algunas cuestiones, tratar de... Ni hablar. Y ahí se vincula claramente con esto que decía María del principio, ¿no? Separar el concepto de herramienta con el concepto de mindset o de cambio, ¿no? Total, total, que es en definitiva algo que nos ayuda a atravesar el contexto de hoy. O sea, esto del cambio de mindset, de adaptarnos, de aceptar cambios, de ver cómo nos podemos acomodar, la inteligencia emocional, todas, yo siempre digo que son todas herramientas que nos preparan para el mundo que vivimos hoy. Entonces, apliques ciertos frameworks, apliques ciertas formas de trabajar, creo que es súper valioso para el nuevo paradigma que estamos viviendo hoy en el mundo. Totalmente. Y ahí me quiere ir a la siguiente pregunta, ¿sabes algo que quieras complementar algo más, Wada? No, no, la verdad que la resistencia siempre viene por ahí. La resistencia es al cambio de mindset, a que para qué la agilidad es otra cosa más, o sea, tenemos que atravesar como todas esas barreras, por eso muchas veces lo más rápido es ir mostrando herramientas porque los equipos rápidamente dicen, ¿yo cómo aplico esto? ¿Para qué me sirve? Entonces, a veces como requiere un tiempo hasta que vamos acomodando los equipos, hasta que vemos cuál es el framework que mejor les puede quedar para el tipo de estructura, de forma de trabajo, o de productos que tienen que hacer. Tiene todo un proceso, pero es como el ya, el automático, el que ya queremos empezar a ver que todo sea mejor, más rápido, más adaptado al cliente, y bueno, un poco la paciencia y el involucramiento, que se necesita para que sea profundo. Y vuelve todo el tema al contexto de hoy, y como esto no acompaña por ahí a esa ansiedad y demás, lo que me lleva a pensar la siguiente pregunta, digo, ustedes justo las dos contaban, son procesos que llevan tiempo, obviamente, que necesitan mucha cabeza, que necesitan mucho trabajo, mucha comunicación, mucha intervención y demás, pero digo, ¿qué ventajas experimenta, o qué gran ventaja dicen que han encontrado una vez al finalizar ese proceso? bueno, creo que es un proceso que en realidad no termina nunca, ¿no? Ahí igual, no sé, corregime, pero creo que es un proceso que está todo el tiempo, ¿no? autogenerándose, pero digo, si tuvieran que destacar una ventaja de, che, pasamos todo este proceso y la ventaja que encontramos fue la siguiente, María, un poco con todo, pero bueno, nada, les hago esta pregunta. A mí me parece como muy clave, como hay un cambio bien concreto, que es el foco en el cliente, el foco en la entrega de valor, yo entro en las organizaciones y muchas veces no saben para qué están haciendo lo que están haciendo, es muy difícil a veces también como desafiar el status quo, o lo venimos haciendo porque se hacía así, entonces, me parece súper valioso este enfoque como para poner la mirada en esto, ¿no? ¿En qué quiere tu cliente? ¿Quién es tu cliente? Un montón de veces yo pregunto, ¿Quién es tu cliente? ¿A quién le estás agregando valor? Y son preguntas difíciles de atravesar en los equipos, entonces, está muy sobre la mesa, las conversaciones a tiempo, ¿no? Y valiosas para como inspección y adaptación en los diferentes marcos, o sea, los eventos que traen los frameworks ágiles también te ayudan a eso, ¿no? Como que te dan un marco para hablemos de las cosas que tenemos que hablar, veamos cómo estamos, ¿no? Esto de la mejora continua instalada es otro de de los valores que se busca, de los principios de la actividad, es clave, ¿no? Es como que cambia, antes como que las empresas estaban pensando en los resultados que querían conseguir, enfocados en sus ideas, solamente en lo que quieren vender la empresa en general, enfocado en eso, en ese negocio, sin pasar tanto por, bueno, ¿qué está necesitando mi cliente? ese cambio de foco después en equipos que necesitan también encontrar como el rumbo en la capacidad de poder decir que no a algunas cuestiones, ¿no? Y empezar a priorizar y dejar lo importante en manifiesto y, bueno, prioricemos, seamos como, son tiempos en los que también contamos con recursos también que tenemos que saber dónde estar poniendo el foco, ¿no? Dónde ponemos la energía, entonces, la típica del 80-20 que se habla mucho, bueno, generalmente con el 20% de, si tenemos bien priorizadas las cosas, vamos a estar resolviendo la mayor cantidad de necesidades, tenemos que pivotear y empezar a hacer otra cosa, ya, o sea, están priorizadas las cosas de manera tal que sabemos que estamos agregando valor. Las prioridades claras, ¿no? Sí, totalmente. Se hable de las prioridades, porque a veces son 800.000 millones de cosas, la gente con mucha energía dispersa, ¿no? Están agotados, bueno, hablemos de lo que es importante, como Mariel traía el tema de, bueno, la visión y tener ese primer anclaje que a uno le puede llegar a dar una visibilidad primaria de, vamos hacia allá, automáticamente a mí me dice, ok, si hay cosas que no tienen foco en construir esto, ¿puedo desafiarlo? ¿puedo tal vez? No, no, no es el momento, no. Entonces, se pone, sobre todo, esta transparencia empezar a tener esas conversaciones que no es algo normal. Yo les preguntaría a todos. Yo le daría capaz ahí, para traer algún ejemplo, vos hablabas, no sé cómo fue que lo dijiste, pero me vino a la cabeza el tema de la retroalimentación, ¿no? Para justamente ir mejorando en el proceso. Y lo que me recordaba es que cuando hicimos las primeras retro, costaba mucho, costaba mucho, porque en definitiva vos en ese ejercicio que es de retroalimentación, lo que haces es un screening de algún proceso, de alguna reunión, de alguna cosa que justamente quieras hacerlo, para decir qué es lo que funcionó bien, qué es lo que quiero seguir haciendo, qué es lo que no quiero hacer más y qué funcionó mal y todo se va a arreglar, ¿no? y en ese sentido a veces el exponerse a decir qué es lo que salió mal y no quiero, o no habiendo salido tan mal no quiero hacer más porque no me gusta, porque me duele, porque me parece que no le agregó, no agregó valor, es en definitiva empezar a sacarse un poco, me parece, Guada, que vos antes mencionaste el traje de superhéroe, a mí no me copa mucho hablar de superhéroes, pero quieras o no, a veces yo lo pienso como la persona y el personaje, ¿no? ¿Quién vino ya a la reunión? ¿Qué personaje trajimos? ¿Sí? Y antes lo del personaje estaba muy instalado en las organizaciones y ahora estamos intentando que se vaya diluyendo, es todo un proceso, entonces estas retro, cuando uno las encara y trata lo que decíamos antes, que justamente las conversaciones empiecen a ser más productivas y se ahonda más a través de la repregunta también, es incómodo, pero al mismo tiempo es muy liberador, porque si a mí algo no me gustó y lo puedo mover sobre la mesa y puedo decirlo y puedo mantener un argumento de por qué para la próxima no lo quiero encargar así, o también las positivas, esto me encantó, me gustó cómo actuaste, me gustaría que haya más de eso, la realidad es que el equipo se está retroalimentando y nos hace desafiarnos para la próxima ser mejores, entonces yo lo veo como un ejercicio realmente cuando lo empezás a adoptar de mejora continua, o sea, hay un proceso que se va mejorando y en esa mejora indudablemente va a tener mejores entregables, y ni que hablar de la confianza, que yo hablaba antes que empieza a estar dentro del equipo como para qué, no sé, no estemos tanto ya en el plano jerárquico, sino en un plano de, mirá, respeto mutuo donde soy capaz de decirte y también soy capaz de ayudar en esa construcción. Y es que ahí también creo que se da un espacio de esa confianza que decís vos, Mariel, que es esto de decir una crítica o una exposición, como decías vos, pero constructiva, ¿no? Como espacios de construcción total, digo, me parece que habilitar esos espacios hoy en día me parece que es fundamental porque pasa esto que vos decías, ¿no? Uno tiene como una imagen de los líderes y que los comentarios negativos, totalmente, ¿no? Y cuando entendés que estás trabajando por un mismo objetivo que es como el que decía Wada, ¿no? Todo esto que tiene que ver con el foco en el cliente y cómo generar valor agregado, como no perder eso como meta, creo que genera estos espacios de confianza total y de apertura total que es un poco lo que se busca, ¿no? Antes por ahí era más, voy a ir a un ejemplo muy, muy, nada que ver, pero digo, no sé, antes por ahí era como hay que llevarle los resultados positivos a los jefes porque hay que mostrarle las cosas buenas, ¿no? Entonces generar estos espacios de confianza entre los equipos que cada uno pueda contar cómo se siente, ¿no? Porque, y ahí vuelvo a lo que hablábamos al principio, ¿no? Todo más humano, todo más cercano, ¿no? aparte claro, decime, ¿de qué aprendes más? ¿De las cosas que salen bien o de las cosas que salen mal? Entonces es como poner el foco en que somos humanos, de que esto pasa, natural, estamos más livianos, realmente cuando empezamos, yo trabajé también con proyectos tradicionales, creo, y era otra la dinámica, ¿no? Es esta cuestión de no me puedo mostrar vulnerable, era una cuestión de tengo que ir a mostrar resultados, y súper importante esto de, bueno, somos más genuinos, creo que, y eso nos da como una sensación mayor de bienestar. Sí, y eso lo, yo enmarcaría igual acá para, porque digo, alguno que está escuchando puede resultarle romántico, esto de romántico no tiene nada que ver, ¿no? O sea, nosotros, yo particularmente digo, y me imagino que Guada dentro de la consultora también, tiene objetivos de crecimiento, tiene objetivos que están apalancados en resultados, tenemos empresas obviamente que sostener, el punto es cómo transitamos ese camino, el destino final puede ser el mismo, pero cómo estoy transitando el camino y cuánto mejor o no puedo llegar a disfrutar, ¿no? Yo que soy ya de una generación donde cuando recién arranqué no te ibas y tu jefe no se había ido, ¿entendés? Porque quedaba mal, porque tal vez lo podían tomar como que eso era una falta de compromiso, cosas así. A esta altura, cuando yo veo mi propia transformación en ese sentido, digo, la verdad, me gusta mucho más esto y esta forma de hacerlo y por supuesto que sigo dando resultados y tiene que haber un valor agregado y existen las demandas y existen las presiones y existen los tironeos, existe todo en el contexto. El punto es en la medida en que estoy mucho más acorde con el contexto, bueno, lo transito mucho mejor todas esas presiones, de la otra forma lo transitaba diría y usaría la palabra lo transitaba con cierto temor o con más miedo, ¿no? El qué van a decir, el qué dirán, en dónde me pondrán y eso me parece que es una diferencia más que interesante, ¿no? Totalmente, porque ahí me hace pensar, no sé si estoy alineada, pero hoy en día se trabaja mucho por tener balance de vida laboral, vida personal, cada vez y más que nada las nuevas generaciones, ¿no? Entienden que o sea, pasamos 80, 90%, 80% del día probablemente trabajando y compartiendo con nuestros compañeros de trabajo y esto que vos contabas, Mariel, y lo llevo un poco por ahí a prepandemia, ¿no? Incluso este miedo o esta forma de mostrarte que por ahí no es la forma en la que vos te mostrás diariamente y generar estos espacios por ahí te permite como mostrarte tal cual sos y poder aportar mucho más todavía a la organización, al negocio, al equipo, ¿no? Eso es algo que desde Great Place Tour también miramos bastante, ¿no? Incluso hay una sentencia muy interesante que es puedo mostrarme como soy, ¿no? Que me parece que es como algo que también va de la mano con más que nada lo que las nuevas generaciones incluso también están demandando, ¿no? Estar en un espacio donde uno pueda hacer como es, plantear sus problemas, obtener un resultado, compartir con un equipo con el que te vas a ver probablemente bueno, todas las semanas, todo el año, mucho más que por ahí con tu familia o con amigos, ¿no? Entonces me parece que es muy interesante esto que comentas. la verdad que ahí creo que van sí, no, estamos como muy alineados con la pregunta que les quería hacer ahora, que era como, bueno, ¿qué recomendaciones le darían a otras organizaciones que estén considerando adoptar la agilidad como enfoque de trabajo? Y creo que esto que están diciendo ustedes de la escucha, de sacarnos como esas estructuras y empezar a intentar escuchar otras opciones, me parece que está buenísimo, ahí justo Fernando en el chat dice, genial la experiencia que comparten dando lugar a la vulnerabilidad como red de contención necesaria para transitar las transformaciones, ¿no? Ahí no sé si quieren complementar algo con respecto a las recomendaciones que darían, ¿no? Digo, no sé, Mariel, vos o Guada también, vos tenés experiencia. Sí, a ver, yo un poco creo que lo comenté antes, ¿no? Cómo fue mi proceso. Me parece que si tengo que dar una recomendación sería animarse. Yo creo que siempre esta cuestión del cambio, porque entiendo que está comprobado que somos medios remolones para el cambio, ¿no? En la medida que nos sentimos que todo va andando bien, capaz que o lo postergamos o justamente lo que decía Guada antes, ¿no? Esa gran pregunta que está ahora, ¿para qué? ¿Para qué voy a cambiar si estoy satisfecho o estoy cómodo? Hoy en día muchos dicen, bueno, necesitas cambiar porque vas quedando obsoleto con toda la dinámica, ¿no? Que tenemos de incertidumbres y mismo de cambios tecnológicos y demás. con lo cual yo lo que diría es animarse, a cada uno le entra por lados distintos, yo les conté por donde me entró a mí, pero entiendo que hay mucha gente que le entra muchísimo más por intentar instrumentar algún tipo de marco como puede ser los de Scrum que creo mencionó Guadalupe o armar un squad, bueno, arrancar, ¿no? sale bien del primer momento, es como dijiste vos, caro, un aprendizaje continuo, de ninguna manera es un viaje terminado, siempre hay más cosas, hay distintas cosas, o por ahí algo que no habías elegido en algún momento, viste que yo en algún momento hablé de que lo que primero empezamos a hacer con Guada fue abrir conversaciones y empezar a poner sobre la mesa distintas cosas, como puede ser escucha activa, ¿sí? Uno muy lindo que me gustó que hicimos que bueno, que tiene más que ver con las personas, ¿no? No por ahí después con las herramientas de marcos de trabajo, fue una que se llamaba Movie Motivator o que se llama Movie Motivator que estuvo muy piola porque muy chiquita, ordenar tus motivaciones, cuál es tu principal motivación, nada, son cinco minutos, cada uno va pensando y lo lo ordena, pero después cuando se da el diálogo en ese armar por qué, esa es la motivación primaria que tenés, surgen cosas súper interesantes, ¿no? De aquel que necesita mucho que lo estén adulando o que lo estén reconociendo o que va buscando justamente trabajar en buenos climas de trabajo o el que necesita libertad, si le estás encima o presionando, chau, la persona se cierra, o sea, da mucha información que está bárbaro porque la reconoce, ¿no? Uno lo reconoce y la muestra y en definitiva después también cuando vos estás tratando de armar proyectos tomás esa información para decir yo necesito de esta persona, tiene el conocimiento, tiene la experiencia, tiene los recursos, ¿no? ¿con qué lo motivo, ¿no? ¿Cómo hago para que se prenda en esto? Entonces, me parece que hay un montón de cosas interesantes por esta vía que sea que te enganchas por un lado, o sea que vas más a la herramienta de gestión de trabajo, al final del día una va de la mano con la otra, entonces se van a terminar mezclando, ¿sí? Totalmente. Y ahí, esa es mi recomendación, tirarse a la pileta. Claro, porque ahí lo decías, vos lo decías perfectamente, la agilidad tiene tantas formas de trabajarse, ¿no? Wada ahí complementando a vos, porque sos la experta, que animarse implica tener un abanico de opciones, digo, no es que saltás a una sola pileta y con esa opción y formato te tenés que adaptar, incluso Wada también decía, ¿no? Cada organización es un mundo y tiene sus singularidades y lo que le puede funcionar, un tipo de trabajo es el que tuviste, por ejemplo, en tu caso, María en Unilever, puede funcionar a vos, pero otro equipo con casi las decisiones por ahí no, ¿viste? No, porque todos tenemos distintas características también. Acá es como, bueno, ahí María mencionaba el trabajo con Management 3.0 con motivaciones, conocer las motivaciones intrínsecas, ¿no? Tan importante de tu equipo, que te sirve tanto como para tomar decisiones, cómo se mueven tus motivaciones en función a decisiones que puedas llegar a estar tomando, a conocer al equipo, tu equipo, porque, pasamos a este líder mucho más jardinero, ¿no? Cada persona en el mundo de hoy necesita cosas distintas para dar lo mejor, entonces, bueno, lo voy reconociendo y soy ahí hábil como líder para decir, bueno, ¿dónde pongo, qué hago, cómo motivo, y me involucro mucho más, ¿no? Entonces, y también todas las conversaciones que lleva trae esto a la conciencia, traer a la conciencia, bueno, el comentario que está diciendo acá Fernando, esto de, bueno, habilitar esta contención para vivir las transformaciones, es, la verdad, dar ese espacio, porque cada cambio, bueno, podemos, hay un montón de métodos para ir viendo, pero nos atraviesan y saber que van a estar pasándonos cosas, y como seres individuales, estamos pensando diferentes cosas en esos cambios, y, bueno, poder saber que está permitido hablar de nuestros temores, hablar de, para que todo es información que entre todos podemos hacer que, de pasarla mejor, ¿no? De cómo vamos a construir el contexto necesario para atravesar los cambios en este equipo, y que, bueno, y que eso esté habilitado, o sea, es eso, y tener la capacidad de contener. Sin dudas, sin dudas, me gusta, me gusta el concepto de líder jardinero, me parece que es súper interesante y súper acertado para lo que venimos contando. La verdad es que siento que es un tema que me encantaría volver a hablar con ustedes en otra instancia para seguir haciendo foco en otras cuestiones que, como pueden ser, bueno, una pregunta que yo les quería hacer, pero ya estamos medio cortos de tiempo, que tenía que ver con las herramientas que están usando, y quizás podemos, incluso, siento que es, en realidad, bueno, esto de aprendizaje continuo es una conversación continua que creo que no, no sé si en algún momento tiene un fin. la verdad es que me anoté un montón de cosas súper interesantes y les quiero agradecer el espacio y el tiempo que se tomaron para compartirlos con nosotros. No sé si quieren complementar algo más, algo que quieran contar o acotar que no hayamos dicho. con respecto a herramientas, o sea, en diferentes equipos según el marco que se puede estar trabajando, bueno, hay de todo, ¿no? Desde el lado de, tanto para conversaciones colaborativas de manera virtual, que trabajar con un mural, con un miró, para ayudar a la parte de brainstorming, o no sé, hay mil dinámicas que se pueden llevar adelante con esas herramientas, después se puede trabajar también con otras de seguimiento, de tareas y demás para las priorizaciones, como un Shira, después está Planner, para también tener los tableros, si no sé, si estás trabajando en Zamban, todo lo que sea que esté mostrando la información, ¿no? Que se ayude a la transparencia, a conocer lo que estamos trabajando y radio y información siempre es muy bienvenido y hay muchas, muchas herramientas que acompañan eso, ¿no? Bueno, yo cuando hago también los eventos o los eventos presenciales, busco como que se lleve bien visual todo lo que se esté trabajando para que sea conocido por todos, para que colabore esto, la inspección a la adaptación, ahí. Ahí decías algo me parece que es clave, ¿no? Que es la transparencia y la visibilidad y es un poco también la experiencia de María, ¿no? También que nos compartía, ¿no? Esto de, no sé, espacios de retroalimentación, de estar constantemente que todos sepan en qué estamos, qué nos gusta, qué no nos gusta, cómo salió, cómo no salió, me parece que eso creo que es el... Perdón, ahí claro, que esto fomenta la responsabilidad de los equipos, ¿no? Como soy responsable, soy protagonista, yo veo cómo son las cosas, ¿no? Como invita a que, o sea, a la coherencia de cómo tenemos que estar trabajando para hacer el engranaje que el equipo está necesitando, ¿no? y en eso, bueno, ahí tendríamos que traer roles, un montón de cosas como más... No, pero ahí me parece clave esta conclusión, porque uno, porque vos hablas de responsabilidad y de visibilidad, y entonces uno ahí también pasan dos cosas, por un lado, todos sabemos en qué está cada persona y identificamos claramente eso de manera más rápida, pero también, por otro lado, individualmente, creo yo, cada uno entiende cuál es su rol en la compañía y cómo realmente sos ese eslabón en la cadena de trabajo, ¿no? Y que me parece que eso es algo que últimamente las organizaciones trabajan mucho por lograr, ¿no? Que es que la persona se sienta parte de la compañía y que realmente sienta que marca la diferencia. Entonces, me parece como una actividad muy interesante para retroalimentar el tema de responsabilidad y el tema de confianza, ¿no? Y seguridad en uno mismo. Sí, ser protagonistas, ¿no? Y si estás alineado a esa visión y demás, es como que te subís con mucho más entusiasmo a eso. Nada. Totalmente. Ahí estábamos compartiendo en el chat los perfiles de las chicas por si quedó alguna duda dando vuelta o quieren seguir conociendo un poco más acerca de Horizon, también hay que dejé el último link que creo que es el correcto el que compartí, yo no sé si estaba bien. Pero la verdad que les quiero agradecer por la apertura y por la confianza para contar esas experiencias Mariel y Guada, la verdad que nada, estoy segura que en algún momento tenemos que hacer una parte dos y seguir hablando de otros temas, me encantaría. Un gusto. ¿Qué necesites? Nada, me llevo el cuaderno lleno de anotaciones, la verdad es que les agradezco nuevamente y bueno, espero verlas en otro espacio. Bueno, gracias, gracias Caro, gracias Guada por invitarme a la conversación. María, un placer siempre. Y bueno, quedamos en contacto entonces y espero que haya estado lindo para que nos escucharan. Yo creo que sí, gracias. Saludos. Chao, 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 chao. Gracias por todo.